La Baja Emborrachada Estamos frente a frente los dos Y te confieso Te has hecho con mi vida lo que tú Te di todo lo que tuve de mí Y aún no me quieres Ahora vengo a despedirme porque ya Todo ha sido imposible Pero déjame besarte una vez más ¿Por qué? Amor No entendiste mi vida ya lo sé Mi amor no te interesa y es mejor Que por fin reconozca lo que soy Y me aleje de ti Amor No entendiste mi vida ya lo sé Mi amor no te interesa y es mejor Que por fin reconozca lo que soy Y ya me aleje de ti Corazón sin querer no puedes Corazón por favor decilo Que al amor se le pasa el tiempo No quiero quedarme Todo en el camino Dime ya por qué me da miedo Que ver como el ave Te quedo sin ir Enseñame como te olvido ¿Cómo te olvido yo? No, no, no Duerme papi Oye Frank Y Juan de Madrid Dios me lo bendiga Y que vive el padrote Y que vive el padrote Yo tenía el presentimiento de que tú Cualquier día me olvidabas Pero no le hice caso al corazón Eran ciegos mis pasos Solo hacía realidades tus deseos Y no pensaba en mi suerte Ahora voy a levantarme de mi ruina Buscaré quien me quiera Te confieso que esto es duro para mí ¿Por qué? Amor Voy a sacar las fuerzas de mi ser Para ver si te olvido con dolor Yo aprendí de la vida Que el amor Jamás se debe rojar Corazón sin querer no puedes Corazón por favor decilo Que al amor se le pasa el tiempo Yo no quiero quedarme Solo en el camino Dime ya por qué me da miedo Quedar como el ave Que quedo sin ir Enseñame como te olvido Corazón Comáselo bien Corazón Enseñame como te olvido Tú andas diciendo que yo No soy normal Que mis conflictos ya te han causado mal Que culpa tengo que seas así De Yule para José Que nunca sabes ni a dónde ir Carolina del Norte Pero Dios me ha guardado De la injusticia de tu cambio repentino En su promesa siempre me mostró el camino A donde yo quise llevarte y tú no estabas No te encontrabas Volverás Yo lo sé Y esta vez Y esta vez No estaré Porque tú eres así Tan inexplicable Si te provoca Sueles marcharte Y después vuelves Como si nada Pero esta vez Ya no me vas a ver la cara No, 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 no Nunca haga más Hoy es bueno Madrid Dios te bendiga mi hermano Te bendiga Y esta vez Ay, 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 corazón, si te vas ¿Cómo se llama? O padre Gonzalo, desde México Jalisco Dios me lo bendiga Enrique Rodríguez Desde México Ándele cabrón, chingón Ay, 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 corazón Si te vas Enseñame Cómo te olvido Oh, 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 oh Muito gracias Si te vas No? Oh, 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 oh Niño